Amigos, bienvenidos a Paralax Comics Reviews. Estamos esta semana celebrando, festejando, conmemorando que la luna le dio otra vuelta a la tierra y los chinos celebran un año nuevo, un año más, que es el año del dragón, y pues yo estoy muy contento, y aparte de eso, pues vamos a hablar de que por fin, por fin, habemos Supergirl, y que la WWE es la primera víctima de esta regla, de esta tendencia, esta guerra de streamings. Hablaremos de todo esto en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Hum? Muy bien, muy contento también de... Qué bueno que se atravesó esto del año chino nuevo. Primero porque me recordó la canción de Caifán, es decir, el año del dragón fuera inmortal. ¿Cómo decía mamada Saúl Hernández y nosotros caíamos en sus letras, verdad? Es que, güey, yo a veces me pregunto si... Humberto, si me logras explicar una canción, una, de Caifán, te voy a dar toda la razón de que te hayas convertido fan número uno con él. Pero tomábamos, las cantábamos, llorábamos con esas canciones que yo creo que ni ese güey entendía. No, estoy seguro, bueno, tal vez él sí. Pero seguramente tiene una libreta entera de anotaciones para entender sus códigos, de las letras de las canciones, güey, y poder traducirlas y decir. Lo que quise decir es esto, ¿no? Lo que quiso decir, ahora como con Google Translator, a ver si algún día alguien nos hace el paro. O tú que tienes un canal de YouTube, puedes poner el nervio del volcán explicado. Explicado, sí, 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 pero yo creo que tendría que meterme unos pases, güey, o unas pinches fumes, güey, porque no hay manera de entender ese pedo. Pero bueno, la podemos poner al final de este capítulo porque sí viene mucho a colación, porque es precisamente el año del dragón el que estamos viviendo a partir de ya de este sábado, que la luna le dio la vuelta a la tierra, porque recordemos que los chinos no miden sus días de acuerdo al sol, o lo miden de acuerdo a la luna. Y fíjate que estaba yo acordando que este cómic, ahora que lo volví a leer, creo que me gustó más que la primera vez que lo leí, pero encontré algunas fallas en su estructura. Pero siento que no fue culpa del escritor, yo creo que fue culpa de los editores, porque se le ocurrió publicarlo en un momento muy malo de los cómics, que fue Civil War, Dark Reign y todas esas mamadas. ¿Qué opinas tú, Juan? No me acuerdo qué otro cómic que leímos le pasó así igualito, güey. Pero bueno, no importa, esto también es como que se meten esas historias que están pasando en el universo de Marvel, y lo único que logran es meter ruido dentro de historias que de otra manera serían muy buenas, ¿no? Y no conforme con todo este ruido que se está metiendo, también creo que el escritor se metió en un trip que a mí me encanta, pero que ya con su trip, más lo que está ocurriendo en el universo Marvel, se vuelve muy complicado, que nos empieza a presentar las historias de todos los Iron Fists que ha habido en la historia. Y tristemente nos presenta las historias muy curtitas. Hay Iron Fists que su historia ocupa en este cómic una página, tal vez dos. Claro, claro. Pero cada uno a mí se me antojaba que alcanzaba como para 10 páginas que me lo contaran, güey. Justo eso iba a comentar, Juan. Yo creo que desde que te conozco, desde que empezamos a tener esta amistad, tú siempre has hablado de que los superhéroes no son necesariamente la encarnación actual, que podría haber un antes o un después. Yo antes no era tanto de esa idea y me costaba mucho trabajo cuando tú me lo platicabas, pero aquí creo que queda a la perfección. O sea, creo que sí, el viaje de Danny Rand ha sido como muy corto, muy breve, porque es un cómic muy breve. Es un cómic que nació en los 70s tardíos, y entonces no tiene todo el bagaje de Fantastic Four, no tiene todo el bagaje de Spider-Man, mucho menos del Capitán América y de Superman, ¿no? O sea, es una estancia muy breve, que apenas va a cumplir 50 años, que a lo mejor dicen, ah, no, 50 años es un chingo. Sí, pero no se ha publicado de manera continua. Y entonces Iron Fist ha sufrido de que se tiene que reinventar cada generación, cada cinco años, para hacer algo fresco. Y creo que Ed Brubaker lo logra, pero al mismo tiempo no. No, ahorita les comentaré por qué. Yo he comentado en varias ocasiones, es más, mi canal de YouTube tiene una sección que se llama Mayo de Madrazos, donde hablo de películas de artes marciales mexicanas. Pero en general me gusta el cine de artes marciales de toda la vida. Fue un común viaje paulatino, porque primero fueron los videojuegos de peleas como Street Fighter, de ahí me brinqué al cine de artes marciales, como las películas de Bruce Lee o de Chuck Norris. Y de ahí me brinqué al cómic de artes marciales, como Shang-Chi, como Iron Fist, como Daughters of the Dragon, y que por cierto salen aquí también. Pero en México es como muy rara la manera de narrar estas historias de artes marciales. Siento que Ed Brubaker le gusta, pero no entiende el cine de artes marciales y lo termina convirtiendo en otra cosa que no me desagrada, pero sí me brinca. No sé si estás de acuerdo con lo que pienso, Juan. Es que yo creo que Ed Brubaker en lo que se basa es en el cine gringo de artes marciales. Probablemente sí. O sea, recordemos que todo lo que llegó a Estados Unidos estaba pasado por el filtro y los ojos de productores, cineastas, mercadólogos de Estados Unidos. Entonces tenían que decidir qué sí vendía de este lado del planeta. Claro. No se traían absolutamente todo. Y de hecho, si ves los estilos de narrativa de uno y otro cine, cambian muchísimo, güey. Hay unas películas en China que da hueva verlas o intentan ser cagadas, pero no entiendes el humor que está manejando, la velocidad con la que ocurren las peleas. En fin, tienen muchas diferencias, ¿no? Hasta las tomas y los encuadres, ¿no? Sí, la manera de actuar, güey, es exactamente distinta. Y yo creo que este Iron Fist es hijo más bien como de ninja americano o de las películas de Chuck Norris, ¿no? Incluso del mismo Jean-Claude Van Damme, que interpreta a un arte marcialista estadounidense, ¿no? Y creo que desde allí, incluso esta visión de Goku y de los campeonatos o torneos de artes marciales, también está un poquito embarrada en este Iron Fist. Y bueno, son cosas que consumieron los que naran estas historias durante los setentas, poco de los ochentas, ¿no? Justo de películas de caratazos que vieron en Estados Unidos. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, voy a dos puntos. A mí no me sabe tanto a las setenteras, como bien dices tú. Me sabe hasta las últimas que sacaron de la supremacía Burn, que no he visto, pero ni una completa, güey. Me da una hueva total todo ese tipo de películas. Y ahorita voy a explicar por qué. Sin embargo, lo acabas de decir muy bien, este tipo de cómics es para gente, para que se le quite a la gente esa sensación, ese sabor de decir que Dragon Ball es una buena historia. Bueno, yo siempre lo voy a defender, güey. Dragon Ball a secas cuando Goku es niño es una buena historia. Pero también más allá de eso, creo que justo con Iron Fist lo que pasa es que, al menos el que estamos leyendo ahorita, ¿no? Es un güey que tiene una compañía y tiene mucho dinero. Esa es la parte que a mí me aburre y me caga, pero ahorita lo comentamos. Y yo creo que le juega justamente en contra, porque cuando tú lees una historia de artes marciales, lo primero que a mí me conecta y lo primero que pienso es Ryu, ¿no? Y Ryu es un güey que viaja con su vida y su casa en una maleta aquí atrás colgada del hombro, ¿no? Va descalzo con la misma ropa que está rotita, güey. O sea, cero que ver el materialismo, el dinero y andar viendo tu empresa y la chingada. Entonces, como que son mundos que al final chocan y no van el uno con el otro. Tampoco es que esté explorando ese choque, Ed Brubaker, en estas historias que está contando, ¿no? Y que lo pudo haber hecho, pero súper cagado de risa con Luke Cage y con Shang-Chi. Bueno, fíjate que ese momento, hay un momento dentro del cómic en el que están conversando Iron Fist y Luke Cage. Y ahorita llegaremos a él, me pareció genial, ¿eh? A mí también, me gustó mucho, güey. De los mejores momentos que tiene el cómic. Sí. Otra cosa que quisiera decir antes de que empecemos a desmenuzar este gran cómic, porque sí, insisto, hay cosas que no me cuadran, que no me cuajan, pero es un muy buen cómic y sí lo recomiendo ampliamente. Y otra cosa que quisiera yo decir antes de arrancar y como advertencia para nuestros escuchas, es que ya estoy hasta la madre, Juan, neta, hasta la madre de que todo tenga que ver con pinches amenazas a nivel mundial, güey. Yo no sé qué vergas tenía que hacer Hydra en un cómic de Iron Fist. Yo creo que se la jugó por aquello de la compañía, ¿no? De que este güey es un millonario y que Hydra está siempre presente. No solo como crimen organizado de vender drogas o secuestrar gente o de mucha tecnología, pues también como este animal inteligente que va secuestrando y que va comprando lo que necesita para seguir creciendo o para poder operar dentro de un país o poder secuestrar el gobierno, qué sé yo, ¿no? Pero yo también quiero empezar con esta advertencia a este Iron Fist. Justo es lo que le juega en contra, ténganlo siempre en mente. Es millonario y tiene una compañía. Y mira, no sé, ahorita tú me dirás tu opinión, Juan, pero si me preguntas a mí, en los últimos 20 años, la mejor película de artes marciales que ha sacado Estados Unidos se llama Kill Bill. Y entonces, Vittro Esquido va en una venganza personal donde se enfrenta a cualquier mai que fue su maestro de artes marciales y su amante. En ningún momento Bill es el millonario de la corporación, ni es una fuerza terrorista, ni es un cabrón que quiere destruir el mundo. Solo es un güey que le jugó chueco, como la mayoría de las películas de artes marciales de China. Entonces yo no sé aquí cuál fue el pedo de meter a Hydra si creo que Iron Snake era un excelente villano. Yo no sé para qué vergas tuvieron que meter a Hydra. Insisto, quieren ver una buena película de artes marciales nueva de este siglo, de este milenio, de Kill Bill, y eso les va a ayudar mucho a entender lo que le vamos a hablar ahorita con Iron Fist. A mí me gusta mucho la de Héroe, fíjate. Ah, claro, pero por eso me refería a estadounidense. Claro, claro. Sí, porque Héroe totalmente... Tienes toda la razón. Está esa de Héroe, de Jet Li, y hay otra que se llama Once Upon a Time in China, que con eso ese güey contaba la historia de China. Y ahorita les digo el nombre del otro porque la tengo muy lejos. Todo lo que hacía Jet Li en esa época era una joya. Estaba muy cabrón. Muy cabrón Jet Li. Bueno, yo disfruto estas de Confusión, Shaolin Sok. Y Steven Chow. Me encanta. No sé si tú comulgas conmigo al decir que, por ejemplo, Ang Lee, ese güey depende cómo amanezca el dólar o hace muy buenas cosas o hace pura mamada, ¿no? Bueno, ahí está su mayor fracaso en el mundo, que es Hulk, ¿no? Y no manches. Y en cambio ves el tigre y el dragón, dices, ¿qué pedo? Ese mismo güey, no mames. Qué cosa tan hermosa, sí. Pues mira, yo espero que algún día la vida me bendiga, me ayude a llegar a trabajar en Marvel Comics porque, no mames, qué ganas tengo yo de hacer una historia de Iron Fist, güey. Y yo la haría precisamente como este tipo de películas, sin complicaciones, sin pedos, sin terrorismo, sin nada de esas pinches empresas. Y vaya, el cómic que empieza, híjole, de verdad está muy cabrón, porque este güey, llamado David Aya, qué bárbaro, qué dibujantazo es ese cabrón, ¿eh? No mames, no, 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 está muy cabrón ese güey. Síganlo en Twitter, síganlo en Twitter porque, sí, también publica muy seguido cosas. Y a mí me gusta mucho, mucho, güey, los fondos. Sí, sí. Las perspectivas, los golpes, ¿no? De Iron Fist. Todo es así como, güey, ¿por qué? ¿Por qué tienes tanto talento? Y aparte, ¿sabes qué? Yo hasta siento que el güey o tiene algo en los ojos especial o tiene unos lentes particulares. Hace cuenta que el güey todo lo ve como depredador, en un contraste súper alto, que hace que sus dibujos sean igual de contrastados y de contrastantes. Y entonces, a la hora de pasar las páginas, es un deleite muy cabrón. Incluso le agregan al dramatismo de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una página con la secuencia en la que salen las hermanas. Sí. Y que se convierten en, creo que son cisnes o garzas. Yo asumo que son las garzas porque es el estilo del kung fu del crane. Exacto, tienes toda la razón. Se convierten en garzas y salen volando. Y tiene justamente estas sombras duras que tú mencionas. Y la secuencia se ve tan, tan, tan bonita. Incluso oscura, güey, no tiene un pedo. Me gusta mucho lo que hace este cabrón. Sí. Y precisamente la primera escena. Bueno, la segunda porque la primera, como comentaba Huma hace rato, están recordando un Iron Fist de antaño. Que hasta el estilo del dibujo no me convence tanto porque es hasta casi, casi anime. Y recordemos que China y Japón son dos sabores muy diferentes. Y, 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 pues no me convence. Pero cuando entra David y ya, pues vemos al Iron Fist reventándose su madre en una azotea. Pues como deberían de ser las historias de Iron Fist, ¿no? O sea, yo, ese güey también me caga cuando lo metieron a los Avengers. Me caga cuando lo metieron a los Defenders. Ese güey yo lo veo en la calle reventándose su madre. Es que es eso, güey. Esta escena a la que nos referimos con Luke Cage es, están en un hospital. Ajá. Así como que lo metieron al IMSS, ¿no? Porque tampoco es como que hay. Chéquenle qué, si tiene seguro, ¿no? Y si lo vamos a... Ahorita, ahorita qué bueno que lo mencionaste, Juan, porque se me había olvidado. Ahorita voy a sacarles el cómic. Ese personaje que aparece ahí, que rescata a Danny Rand después de la putiza que le ponen, se llama Night Nurse. Es un personaje viejísimo de los cuarentas y de los cincuentas y lo rescata precisamente Ed Brubaker para Daredevil y después lo trae aquí para Iron Fist. Y es una enfermera que tiene como una clínica, como bien dices tú, de esas pues totalmente putres y totalmente chafitas, pero está diseñada para rescatar a los superhéroes urbanos. De hecho, la vimos en Daredevil, en la serie de Netflix. Uy, con esta delicia de mujer llamada Rosario Dawson, ¿no? Exactamente, sí. Que también fue un gran acierto que la sacaron en la serie, me parece. Sí, sí, sí. Y que se está rumorando que va a salir ahora en el nuevo MCU, pero ojalá que no. Volvemos a lo que tú decías. Es un güey que se parte de su madre en la azotea, lo mete en un hospital de mala muerte, llega Luke Cage y no es de, uy, qué hospital tan feo. No, así son los hospitales aquí, güey, ¿no? Y entonces vengo a ver cómo estás y cómo te ha ido y a contarte las buenas o las malas nuevas que hay allá afuera en la calle. Sí. Y eso a mí me resultó súper interesante, güey. Es un diálogo en un hospital de dos superhéroes que están en el barrio todo el tiempo. Sí. Y con eso me alcanza para decir qué buena historia estoy leyendo. Eso, 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 eso no manches, eso lo hubiera alcanzado para un cómic completo, Juan. Yo no sé por qué no lo extendieron más. Es que hubieran, siento yo que hubiera empezado con los Heroes for Hire. Ajá. Y bueno, técnicamente sí empieza con los Heroes for Hire, pero no los puede agarrar, porque como tú ya bien dices, estamos en medio de la guerra civil. Ajá. Entonces, las Heroes for Hire están del lado de Iron Man. Y de huevos agarra el nombre la Colleen Wink, ¿no? Y Misty Knight. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ellas eran las hijas del Daragón, de Dollars of the Dragon. Y entonces de huevos agarran el nombre de Heroes for Hire sin el permiso de Iron Feast y de Luke Cage, que fueron los que lo inventaron. Y todavía está pensando el güey en demandarlas o dejarlas usar el nombre, ¿no? Sí. Pero como no pueden actuar juntos porque se estarían peleando de tienes que registrarte como superhéroe. No, no me voy a registrar. Sí. Entonces no puede hacer nada y eso está muy chafa, ¿no? Sí. Pero creo que si hubiera empezado con esos personajes podía aventarse una historia acerca del barrio y de la gente y de lo que ocurre ahí todas las noches. Y hubiera sido muy rico antes de empezar a meterse con Hydra. Ajá, ajá. Aparte, creo que Hydra, híjole, también es algo muy inflado por el MCU, por el universo cinematográfico. Pero antes eran los enemigos así como chafitas del Capitán América. Y ahora resulta que están por todos lados, ¿no? No tiene mucho, no tiene, creo que ni tres meses, que Humi y yo, en otro episodio, que por favor visítenlo, hablábamos de los agentes de Atlas. No mames, cómo me hubiera gustado más que hubiera sido Yellow Hand, digo, este Yellow Clock, en vez de Hydra. Y además que son elves que tienen que ver unos con los otros, ¿no? Después sí ves ahí un crossover de Agents of Atlas con Heroes for Hire. Queda la percepción. Fenomenal, güey. Sí, no, 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 no manches. Pues ese momento, híjole, yo he tenido la fortuna, porque no lo puedo llamar de otra manera, la fortuna de viajar a Nueva York y estar desde los lugares más bonitos hasta los más pinches de allá. No sabes cómo me recordó ese Nueva York feíto por donde estuve también paseando. Estas escenas cuando está con la Night Nurse y todo ese desmadre. Y también este Nueva York corporativo cuando están hablando de la torre de Rant, ¿no? De las oficinas de Rant. Ahí sí medio se me cae la historia porque insisto que viene un personaje que de verdad ni siquiera me acuerdo de su nombre. Es como el gato, es como el Julius Fox o el no sé qué, Vicente Fox, o cómo se llama el que le ayuda a Batman. Lucius. Lucius Fox. Lucius Fox, que nada más sale para el chistín. Y para el chistín corporativo y entonces como que sí me echa a perder mucho el cómic. Pero esa parte del Nueva York feíto, no manches, ¿cómo la disfruté? Sí, es que, güey, Iron Fist. Además, el estilo del dibujante se da perfecto para contar cosas de la calle, güey. Sí, 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 sí. Y fíjate que a mí me resultó muy, muy feo. Me causó mucho ruido y estuve pensando en eso casi todo el tiempo. O sea, bueno, ¿de qué trata esta historia de Iron Fist, güey? Exacto, exacto. Y pues a cada rato decía de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Ajá. A la vuelta del primer compendio, porque también está bien gacho que termina y no concluye el primer story arc. Te deja súper mal. Sigue la chingadera. Recordemos lo que hablábamos en el episodio anterior, con que antes los compendios eran por gracia y obra del Espíritu Santo. O sea, si los sacaban era porque tenían muchas ventas y les daba más hueva a hacer reprints que sacar un compendio chiquito. Entonces, como dices bien, nos cortan el orgasmo bien, cabrón. Sí, y entonces se trata, si yo pudiera resumir en pocas palabras de qué va el primer tomo, es Iron Fist, pero más bien en su... ¿Cómo se llama? Identidad secreta, Daniel Ram, intentando que Hydra no compre su compañía. De eso se trata el primer tomo de Iron Fist. Y digo, güey, eso está súper aburrido. Súper. O sea, si tú me lo vienes a vender a mí como editor, te diría, oh, qué hueva, güey, no me cuentes eso de Iron Fist. Sí, sí, sí. Y obviamente ocupa mucho tiempo en... Primero que se topa Iron Fist por primera vez con Hydra en este compendio. Ajá. Y se toma su tiempo en contar que pelearon, que le pusieron su putiza, que platica con Cage. Ajá. Y luego que dice, ahora sí voy a ir yo a buscarlos, voy a ir por ellos. Sí, sí, sí. Ese es lo único que me cuentan de Danny Rand. Ajá. Contrario a lo que pasa con su padre, que creo, incluso con el mentor de su padre. Sí. Que creo que son las historias más interesantes de al menos el tomo y medio de esta historia de Iron Fist. Ajá. Y que al menos esa historia del papá sí me resuena mucho más como una historia de Kung Fu. Sí. De un güey que se va a encontrar a sí mismo y que termina siendo Don Chinguetas y que después de estar Don Chinguetas dice, ay, ¿qué creen que siempre no quiero ser Don Chinguetas? Me da hueva. Ajá. Y creo que hubiera preferido que me hubieran contado más largo la historia del papá de Iron Fist. Ajá. Y me da mucha tristeza porque estuve leyendo casi todo de Danny Rand. Pero está cabrón porque, bueno, estamos asumiendo, estamos asumiendo que este señor que se aparece es su papá, porque a mí no me quedó claro si era su papá, ¿eh? Es que hay, creo que hay un güey que se llama Orson Randall. Ajá, exactamente. Ese es el mentor del papá de Iron Fist. Claro, ok, ok. Ya, ya quedó claro porque sí también me estaba yo confundiendo al mismo tiempo y no quisiera que también los lectores se confundieran. Orson Randall es un personaje que de verdad lo hemos hablado en muchos episodios de Parallax Comics Reviews. Son de esos personajes que a los tres paneles ya te cayó bien. Sí, güey. Sí, porque es el Iron Fist que viene de la Segunda Guerra Mundial. Si no es que de la Primera, ¿eh? Es muy probable que haya vivido las dos guerras porque tampoco es que estén muy separadas una de la otra, ¿no? Ajá, ajá. Y me gusta mucho porque el personaje viene ultra traumado de la guerra, güey. Sí, sí. Lo último que quiere es ver sin miscuido en más violencia. Ajá. Ajá, ajá. La chingada no quiero saber absolutamente nada más de Iron Fist. Sí. De nada. Sin embargo, pues obviamente durante su vida, durante su andar ha generado enemigos que lo están persiguiendo y lo van a perseguir durante toda su perra vida, güey. Y no manches. El pobre güey se la pasa huyendo y esperando no ser identificado ni encontrado. y otra cosa que también establecen que me gusta mucho es que cada Iron Fist tiene habilidades distintas. Déjame quedarme con eso, Juan. Déjame quedarme con eso para hacer mi primer corte porque tengo que comentar algo al respecto de lo que acabas de decir y no se vayan. Regresamos ahorita en Parallax Comics Reviews el especial de Iron Fist. Amigos, regresamos acá al segundo bloque de Parallax Comics Reviews y quisiera yo mostrarles porque así como me pasó con Shang-Chi en ese mismo puesto donde yo compraba mis cómics de Shang-Chi regresando del dentista se me aparecían también los Iron Fist que aquí decía puño de hierro por parte de Mac Division no tengo tantos como de Shang-Chi pero están estos que pues eran los originales y estos creo resulta que son la panacea que son los que hacían aquí en México de manera ilegal aunque ya la historia revisionista diga que no, si tenían el permiso de Marvel y de Louis y estos talentosos dibujantes no, huevos, los hacían como pinche piratería y ahora resulta que cada uno de estos cómics valen mil, dos mil pesos porque estaban hechos en México pinches gente arribista pinche gente arribista pinche gente abusiva porque de verdad ahorita los voy a abrir hagan de cuenta que el dibujante se metió perico se puso a dibujar y le quedaron bien culeros los dibujos pero bueno otro cómic que les quería enseñar antes de que continuáramos con esto de este episodio de Iron Heast aquí tengo este recopilatorio de Night Nurse con una portada horrible que no sé no sé quién la hizo ahorita les voy a enseñar pero me aventé estos cómics de Night Nurse porque la portada es moderna pero los cómics que vienen adentro no lo son son los clásicos de aquellos años y afortunadamente adentro pues viene la portada original en la que se inspiró esta otra ustedes pueden ver esta es la nueva perdón a los que me están oyendo y esta es la original que está 700 veces mejor busquen por favor en Google Night Nurse el número uno y van a encontrar la portada original y probablemente si ponen Night Nurse 2015 les va a salir la otra portada que está pues de la superverga aquí te habla de que son varias enfermeras las que atienden el turno nocturno por así decirlo y eso también se infiere muy bien en la serie de Daredevil porque Rosario Dawson dice que no es la única que atiende a los superhéroes callejeros en desgracia lo cual sigo creyendo que es un conceptazo que no lo explotaron bien ay si porque además puede ser la que conecte varios mundos es que como se te ocurre como te pasa por la cabeza hacerle una pinche serie a Echo hacer una serie a pinche a todas esas que hemos así destrozado a Secret Invasion y no le das una serie a Night Nurse es que eso estaría bien bien fregón bueno pero ya hablamos de que perdieron el piso y ya querían hacer series y películas de absolutamente todo y este concepto estaba muy muy interesante sobre todo si la intención que ya conocemos que si era esa era traerse las series que había agarrado Netflix en algún momento y traérselas a Disney Plus porque ya los derechos estaban de ese lado entonces justo esta enfermera hubiera sido la llave para empezar a traerlos y ver sobre todo que pegaba si todavía pegaba Cage si todavía pegaba incluso Daredevil ahorita hablaremos de la serie de televisión de Iron Fist que es punto menos cuatrocientos veintisiete puntos de mierda de malísima y ahorita hablaremos de la caricatura que salió a raíz de este cómic que estamos hablando que también es mala no lo que le sigue cabrón la pinche serie donde salía con Spider-Man que actuaban todos como pendejos pinche serie horrible de mierda pero este 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 quisiera mostrar de verdad discúlpenme la gente que me está oyendo pero si ustedes lo buscan en Google van a ver este momento que nos describía Home donde están platicando Luke Cage y Iron Fist que son el agua y el aceite son como de esas amistades longevas pero que en realidad pues una persona no tiene que ver con la otra son diametralmente opuestos los dos uno es un niñito millonario que toda la vida creció con dinero y el otro creció en el barrio y no solo en el barrio sino en Harlem que hagan de cuenta que es el tepito de Nueva York es el barrio más culero de Estados Unidos y entonces este pues Luke Cage tiene que buscar la manera de cómo hacer billete mientras Danny Rand lo ha tenido toda la vida y bueno siempre ha existido como esta lucha entre supongo que le podemos decir clases sociales en las que si eres del barrio no te mezclas con la gente que tiene mucho dinero y si eres gente de mucho dinero pues no te mezclas con los del barrio y justamente esta amistad que tienen estos dos pues justamente los une que Iron Fist ahorita no sé por qué me vino a la mente Green Arrow o sea porque se parecen es un superhéroe que como Iron Fist pues también anda ahí en el barrio y en las calles entonces pues se tiene que mezclar con estos personajes que aunque no pertenecen a la misma clase social si comparten la misma lucha y está muy cabrón porque ok yo ya dije cómo dirigiría yo una película de Iron Fist harían algo tipo Kill Bill pero si a mí me encargaran de escribir el cómic de Iron Fist con Luke Cage lo haría tipo arma mortal haría un pedo así donde se contrastaran las personalidades pero que tienen que trabajar juntos y tienen que llevarse bien a huevo a como de lugar para resolver el caso y entonces eso lo haría mucho más interesante porque podríamos ver el contraste de personalidades porque mientras uno se fue a China a Asia al tibet a crecer a que lo educaran de la manera más intelectual pues el otro creció a madrazos ¿no? y creo que eso es muy interesante creo que más allá de si tiene dinero o no justo esas dos formas de lucha social porque creo que mucho tiene que ver que el arte marcialismo predica mucho la no lucha sí exacto va para el otro lado y creo que el personaje de Luke Cage desgraciadamente porque ha sido escrito de manera que parece ser el afroamericano enojado permanente sí pero no tiene por qué ser así no, claro que no entonces creo que sería muy bueno ese contraste de pues sí es que en el barrio te haces a madrazos ¿no? y el otro que sabe de verdad meter las manos que diga es que no se necesitan meter todo el tiempo ¿no? claro claro y me gusta mucho esta onda de que por ejemplo a fin de cuentas Luke Cage es el primero que se le ocurre oye pues voy a cobrar por lo que estoy haciendo ¿no? yo también tengo que comer y entonces él busca la manera de crear pues esta onda de Heroes for Hire y entonces pues él gana lana resolviendo casos lo cual también me parece una genialidad que ahora es como muy común pero en los 70 cuando los dos fueron inventados era la novedad ¿no? imagínate cuánto debería de cobrar Danny Rand por acabar con Hydra y no manches ajá claro o sea cada superhéroe tiene que estar dentro de sus propios límites yo creo porque si llevas a Luke Cage a pelear contra Galactus y le ganan también ¿cuánto va a cobrar Luke Cage por ganarle a Galactus? y a quién le cobra ¿no? pues hablábamos antes del corte de Orson Randall que es un personajazo que nació aquí y que pues obviamente él tiene mucho más callo mucho más experiencia y se da cuenta que hay como un desmadre raro lo que lo que tiene que hacer es venir de Tailandia a Estados Unidos pero pues obviamente tiene que cruzar por aduanas y aquí él pues ya no tiene ni pasaporte bueno ni su INE ni su CONASUPO tiene ya es que está muerto para el mundo está desaparecido se murió hace mucho tiempo de hecho todos pensamos que solo existe un Iron Fist no puede haber uno, dos, tres, cuatro cinco Iron Fists en el mismo en el mismo periodo de la historia y esa es una digamos una parte clave de la historia porque Daniel Randall se cree el único Iron Fist y de pronto le empiezan a fallar sus poderes o sea siente así como que se le estuera en las manos y así como calambres obviamente buscan sus archivos mentales y dice ah esto pasa cuando alguien más está utilizando el poder de Iron Fist pero como puede ser eso si yo soy el único Iron Fist en la tierra y entonces ahí bueno obviamente ya nos explican que pinche Orson Randall también está de Iron Fist y creo que para mí también uno de los momentos más bonitos es cuando se juntan los dos Iron Fist si 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 porque obviamente se roba como una página así de estas de las como del Calimán porque para cruzar la aduana hipnotiza al coche y entonces pues ya cuando cruza los de Hydra luego luego así de que pasó bienvenido pásale pásale a la chingada y que lo secuestra y a madrazos pues se tiene que defender Porson Randall y pues se encuentra a Danny y si está muy chido porque el dibujante es tan bueno que no solo vemos el contraste de edades sino el contraste de cuerpos porque Orson Randall pues te hablan de que es alguien que por lo menos anda en sus 80 años pero 80 años bien trabajados si no manches no 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 y esto que ese no es David Aya ese es otro claro pero ahí se nota cuando te preocupas porque sean dos personas distintas no importa si tienen el mismo traje exacto exacto y creo que eso le ayuda mucho a la historia de hecho hasta el traje del Iron Fist de Randall está como más mugroso como que ya no le queda muy bien tampoco hasta como deslavado ¿no? exacto jaspeadito sí 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 y me gusta mucho porque pues a la hora de que se encuentran pues obviamente Daniel Rand no ha regresado a Kunlun que es donde le enseñaron la técnica del Iron Fist tan seguido como él quisiera o como debió haberlo hecho entonces hubo el chingo de cosas que no aprendió y entonces Orson Randall pues le quiere decir chinga pues que no te enseñaron esto no y esto no pues tampoco y entonces como que el Randall se queda así de qué pedo ¿no? o sea ¿en qué momento suceden estas cosas y por qué chingados te dijeron a ti ¿no? y de chamaco meco no lo baja ¿no? o sea no de una manera peyorativa ni condescendiente sino como que se queda de no mames tú yo sí me acuerdo que me enseñaron más cosas ¿no? y de hecho hay un libro entero que escribió este güey acerca de técnicas que ha ido descubriendo a través de su historia como Iron Fist sí 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 y a eso me refería yo que mencionaba en el bloque anterior que cada Iron Fist tiene distintas habilidades cada Iron Fist aprende técnicas durante su vida ¿no? no está limitado a practicar exactamente lo mismo que le enseñaron en Kunlun durante toda su vida puede desarrollar técnicas propias y también depende de los enemigos que vaya enfrentando pues va aprendiendo cosas nuevas güey y que eso te lo dicen en la universidad pum ajá esas son cosas que te lo dicen en la universidad yo me acuerdo mucho que una vez un compañero mío se puso bien pinche loco porque a pesar de que nosotros estudiamos en semestre cosa que casi casi ya está extinto ese modelo de estudios porque ahora ya son trimestres cuatrimestres y mi compañero se quejaba mucho de oye es que ¿qué pedo? esto pasa muy rápido y no estoy aprendiendo lo que yo quisiera aprender y el maestro le dijo te voy a enseñar una palabra que te va a cambiar la vida autodidaxis y a partir de aquí todo lo que hagas lo tienes que aprender por ti mismo ¿no? si se la mamó pero al mismo tiempo creo que tenía razón y es lo que le pasa a Orson Randall ¿no? como bien dices tú él tiene que empezar a desarrollar técnicas a desarrollar posturas a desarrollar otro tipo de cuestiones al nivel de que él ya tiene que empezar a usar pues hasta armas de juego ¿no? bueno a mí me encanta güey porque ese maestro está matando su profesión claro en pos de que el estudiante tenga más herramientas el maestro se está suicidando güey y no manches me parece muy de Kung Fu eso sí el Harakiri ándale y eso está muy interesante güey porque ese modelo de educación ha terminado por caer en desuso ya no sirve de nada gastar un cuarto de tu vida en una aula intentando aprender y salir y que no aprendiste nada y todo lo tienes que aprender de nuevo ¿no? creo que tiene que cambiar mucho eso pero pues mucho de esa estructura viene de esto del maestro y el aprendiz yo te voy a te voy a enseñar lo bonito de las artes marciales es que no me vas a tener para siempre como maestro tú tienes que ir y generar tu propio conocimiento incluso te alientan a que tú generes tu propio estilo si es necesario claro si hay unos muy puristas como en todas las religiones y como en todas las prácticas de este estilo que quieren que sea siempre igual y siempre lo mismo y exactamente se enseñe y todo se practique igual pero hay otros que van un poquito más para allá y que saben que la experiencia humana es muy variada y cada quien tiene que experimentar su propia vida o aprender su propio Kung Fu el cabrón que menciones esto porque se me había olvidado mencionar que durante los 70's y lo mencioné en el episodio de Shang-Chi salió una serie de televisión llamada Kung Fu con David Carradine que era hijo del Drácula de los 50's de John Carradine y entonces era muy cabrón porque eso que acabas de mencionar de esta como celosía esta envidia que a veces presentaban los orientales con las artes marciales fue lo que mató a David Carradine porque bueno él fue Bill y pues él llegó a Tailandia quería abrir sus escuelas de artes marciales en Tailandia empezó a hacer como su business ahí y un día amaneció pues encuerado y ahorcado en su propia puerta ¿no? está súper cabrón porque pues volvemos esta onda de guardar el secreto de las artes marciales de desarrollar tus propias técnicas y todo eso pero como dices tú hay gente muy purista que dice no con lo mío no te metas también existió el rumor de que a Bruce Lee lo mataron por eso sí también está muy cabrón porque que es como una mafia o como esta fanaticada que te hace flipa güey gente radical ¿no? ajá hace absolutamente todo para poder mantener sus formas asesinar obviamente es una herramienta para mantenerla y está súper loco porque aquí y se me había olvidado que que aquí hay un homenaje muy cabrón a esa serie de David Carradine que discúlpenme la gente que nos está escuchando pero aquí esto que vemos como Daniel Rand está agarrando un dragón hirviendo era una escena de Kung Fu de David Carradine pero él agarraba una olla donde se le marcaban los tatuajes de dragón en el antebrazo y esa es la misma escena que aquí nos da este Edward Baker y David Aja otra cosa que se nos había olvidado comentar es que pues obviamente Iron Fist y Luke Cage pegan muchísimo en los setentas pero ya en los ochentas con esta onda de no vamos a hacer todo más real más violento más acá más Batman cancelan para siempre Power Man y Iron Fist y estuvo de la chingada porque pues durante todos los ochentas yo a mí no me tocó leerlos solo cuando eran invitados con el Hombre Araña sí y tampoco es que salieran mucho ¿no? y bueno Luke Cage y Iron Fist son los principales pero ¿cuándo ibas a ver a Misty Knight por ejemplo? claro y que también se me hace muy buen personaje sí y extrañaba sus curvas sí yo también y bueno el que el que decide rescatar retomar a Iron Fist es John Byrne Calabado sea su nombre que él fue al que le encargaron acabar con Iron Fist le dijeron güey tú tienes que escribir los últimos números tú sabes cómo los matas y a la chingada ¿no? entonces John Byrne como que le dio cierto recelo cierto coraje que lo obligaran a hacer eso y entonces regresa a Danny Rand en el título de Namor y entonces las empresas tanto de Rand como de Namor Oracle que se llamaba en ese entonces se unen y es aquí pero estamos hablando de los noventas donde todo tenía que ser corporativo y entonces creo que Edgar Baker quiso como medio homenajear este run de John Byrne pero sí siento que me sobra mucho 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 el cómic va avanzando y entonces sale otro personaje que también inventó John Byrne que es Steel Snake y no manches cómo lo disfruté pues es que es como el profesor Zoom de Iron Fist ¿no? sí 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 en realidad la única diferencia bueno obviamente tienes aquí a un dibujante muy hábil entonces lo reconoces porque también su cuerpo es completamente distinto pero básicamente tiene el mismo pues como antifaz pero de color parado y también también me parece muy buen enemigo obviamente otra vez termina este primer tomo y no me contaron absolutamente nada de este personaje nada nada me lo van a venir a contar hasta el segundo tomo creo que eso fue lo que a mí me faltó para apreciarlo mucho más ¿sabes qué me gustó mucho? a pesar de que digo David ella se la rifa muy cabrón le hablan a uno de los dibujantes originales del Iron Fist de los 70's que es también de mis favoritos de cuando yo era niño llamado Salviu Sema y se avienta la página donde te platican mucho de de Iron Snake ¿no? Salviu Sema siempre siempre que dicen Salviu Sema conecto con Spider-Man sí no manches a pesar de que a pesar de que él y su hermano son los únicos dos dibujantes que han dibujado todos los títulos de Marvel no mames sí tienen récord los dos tanto Salviu Sema como John Ducema Fantastic Four Capitán América Nick Fury Daredevil lo que se les ocurra los dos han estado ahí increíble wey y en ese siempre se me hizo muy bueno Salviu Sema a mí también y muy limpio en su trazo wey o sea estaba muy cabrón muy cabrón a mí yo preferiría leer Spectacular Spider-Man con Salviu Sema que Amazing con Todd McFarlane wey la verdad y es muy contrastante el estilo de uno y el otro muy cabrón muy cabrón es más Salviu Sema pugnó muchos años porque se respetara esa Mary Jane con fleco y cabello lacio y él seguía dibujándola así hasta que le dijeron no wey pues ni pedo tienes que ponerle los chinos que le pone el McFarlane y el wey como que pues ya a regañadientes tuvo que empezar a imitar ese estilo ay que triste wey lo recuerdo mucho porque su telaraña era una línea no era todo este garigoleo que hace Todd McFarlane horrible sí ajá qué chido wey y aquí Salviu Sema pues yo creo que ya la 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 falta de práctica obviamente ya no era tan bueno como en los noventas pero se ven bastante bien esos dibujos todavía ¿no? ay además qué padre que te inviten aunque sea una viñeta wey o sea está padrísimo a fin de cuentas es un homenaje a todo tu trabajo y yo creo que como bien has señalado tú en otras ocasiones a John Baird no le hablaron porque ya es viejo mamón ¿no? ha de ser bien difícil trabajar con ese wey sin duda sí mira este personaje a mí tuve que adelantarme wey o sea no me pude quedar en el volumen uno me fui a leer en el volumen dos platícame entonces porque la neta yo no lo he leído pues resulta que este este nuevo personaje que mencionas entrenó con el papá de Daniel ok y desde allí le agarró tirria porque él él quería ser el Iron Fist y en el torneo que decide quién se queda con el manto de Iron Fist llegaron al final ellos dos ¿no? el papá de de Daniel y este cuate sí al final obviamente gana el papá de Daniel y el otro se queda con el coraje de que él quería ser Iron Fist no manos eran amigos buenos amigos porque nos entrenaron mucho mucho tiempo juntos ¿no? y luego cuando el papá va porque para reclamar el manto de Iron Fist no solamente ganas el torneo tienes que ir a chingarte al dragón sí y entonces cuando está a punto de entrar a la cueva del dragón y oye al dragón dice no se me hace que no la voy a armar entonces se regresa y dice no ya no quiero ser Iron Fist no mames entonces este güey se mete la emputada de su vida ¿no? o sea ¿cómo te atreves a quitarme a mí mi destino y además cuando ya lo vas a reclamar te rajas madres y al papá de de Daniel Rand lo entrena este este ¿cómo se llama este Iron Fist anterior? sí lo mencionan ahorita no me acuerdo su nombre ahorita te lo busco Jumen lo que es Orson Randall Orson Randall es el que yo creo que te referías al maestro que sale hasta el final no no entonces ya empiezas a ver las conexiones Orson Randall entrena al papá del actual Iron Fist este güey ingresa a Iron Fist y luego le pasan básicamente el manto a su hijo sin que el hijo sepa porque el Iron Fist actual piensa que su papá era un hombre común y corriente y que se murió siendo un hombre común y corriente ¿no? sí y no no es así porque así era así era el origen valga la redundancia así era el origen original básicamente Iron Fist en su primera iteración era el Tarzán que en vez de caer en la selva caía en el con los monjes Shaolin en Kunlun sí entonces adelantarme a la historia me sirvió para entender muchísimas cosas el primer tomo pero fue por eso porque sentí que en el primero no me dieron absolutamente nada y además yo estaba muy emocionado por seguir conociendo las historias de los distintos Iron Fists desafortunadamente les voy a tener que revelar que en el segundo tomo prácticamente ya nada más narran lo de Orson lo del papá del actual Iron Fist y siguen evolucionando la historia del Iron Fist actual pero ya no mencionan nada de los Iron Fists que tantos metieron como a ratitos en este primer tomo y que yo estaba buscando en el segundo creo que ya en el segundo también se pierde un poco en su historia es que justo lo que hablábamos hace rato Eduro Baker en ese mismo tiempo que estaba escribiendo Immortal Iron Fist está escribiendo la muerte del Capitán América entonces yo creo que también llega el momento donde dice creo que está dejando más lana esto creo que está más chido esto y creo que dejó de poner la atención a Iron Fist seguro lo descuidó porque se convierte en Mortal Kombat o sea Iron Fist lo llaman a Kunlun porque va a haber el torneo de las son las siete ciudades y entonces en el torneo de las siete ciudades cada ciudad escoge su campeón y todos van a pelear para ver quién es el más chingón y todo eso está ocurriendo mientras los agentes de Hydra quieren chingarse a Kunlun entonces el torneo está ocurriendo mientras Hydra está rompiendo las paredes para entrar porque estas ciudades no es que llegues fácilmente es un poco como el Rainbow Bridge y como la del Doctor Strange y de hecho es por años o sea cada no recuerdo cada cuántos años hay una conexión entre una de estas ciudades y la Tierra entonces hágan de cuenta que es cada siete años eso lo ganas por torneo si tu ciudad gana el torneo tu ciudad se conecta durante siete años no durante muchos años perdón cada siete años con la Tierra si tu ciudad pierde el torneo haz de cuenta que tu ciudad se va a conectar con la Tierra cada cien en vez de cada siete y así más o menos va girando la historia entonces creo que a mí ya esto fue así de ah es torneo como de Goku o como de Mortal Kombat y empiezan a pelear y ya la historia se me perdió mucho ya no quise yo incluso seguir leyendo me faltaron tal vez un cómic para terminar el segundo tomo de Iron Fist ok pero lo menciono porque me gustó mucho desde la primera vez que tú me prestaste el tomo uno me emocionó mucho lo volví a leer ahorita y me volví a emocionar wey tanto que dije tengo que leer la segunda parte porque no me puedo quedar así y qué bueno que me dices porque yo le quería comprar no sé wey creo que no creo que valga mucho la pena es que sabes que esto del torneo que dices si me emociona si se me antoja pero yo no sé por qué carajos nunca han hecho un torneo donde esté Shang-Chi donde esté Luke Cage donde esté Colin Wing y se rompan su madre entre ellos como un torneo ¿no? de verdad que fuera así no les des ideas wey porque ya una vez hicieron un torneo de la ¿te acuerdas que se llamaba Contest of Champions? qué malo fue y aparte luego sacaron otro todavía más culero que se llamaba Shadowland ¿te acuerdas? no mames de la verga no pero qué malo el Contest of Champions además el hilo que según era el argumento de esta historia estaba tan malo así como que tan malo como que un día Thanos se despertó y dijo voy a poner a pelear a los héroes y los secuestro y los lleva a un planeta en donde tienen que pelear si no manches no de la verdad wow qué genio sacaron Contest of Champions dos y tres creo no bueno es que ya descubrimos que a veces la gente se va de boca con historias malas bueno yéndonos al terreno al terreno friki al terreno conspiranoico tú quién a putazos así a putazo limpio quién ganaría para ti Shang-Chi o Iron Fist Shang-Chi sí verdad yo creo que sí o sea creo que Daniel Rand sufre mucho de ser gringo y millonario y eso a mí no me no me parece que sea un maestro del Kung Fu tanto como Shang-Chi sí claro y no trae tanta calle a pesar de que es héroe callejero sí no 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 para nada no Shang-Chi es la neta o sea de hecho no sé a lo mejor tú sabes si los dos pertenecen a compañías distintas y luego fueron adquiridos porque es el mismo personaje güey no los dos son de Marvel Home qué cagado que tengan que tener uno chino y uno gringo sí claro pero yo creo que también es lo rico de esa época de Marvel o sea que también sí se parecían pero no se parecían y a ver cuál vendía más y a ver cuál caía mejor y todo ese desmadre es un poco la emoción de ver pelear a Bruce Lee con Chuck Norris claro sí no manches o a Ryu creo que de allí nacen estos dos personajes sí no hasta la fecha con Ryu y Ken ni Scorpion ni Sub-Zero ¿no? sí que cagado ¿no? sí yo nada más quisiera terminar con lo del primer tomo y de nuevo valga la redundancia con el final donde ya se arma la putiza por todos lados y llegan los cuates del Iron Fist a tirarle paro también me emocionó mucho sí eso también y en el segundo tomo salen a pasear no manches no lo revientan una de las cosas que a mí me dejó con mal sabor de boca al final es que matan a Orson Randall ajá y entonces Iron Fist en ese momento obtiene el poder completo de Iron Fist ¿no? claro el villano dice se le duplicó el poder de Iron Fist y en ese momento el villano dice bueno ya me voy porque ya estás muy poderoso nos vemos en el torneo sí es cierto se va güey sí 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 entonces la batalla final te la quedaron a deber horrible de la verga sí pero antes de eso fíjate que pasa algo que me gusta mucho y creo que hay algo que Ed Brubaker hace muy bien y me he dado cuenta tanto aquí como en el Capitán América que son los diálogos está bien cabrón en diálogos ese güey y entonces vemos como Misty Knight y Luke Cage pues obviamente se le sale lo negro y todo el pinche tiempo se están quejando y todo el pinche tiempo están violentándose y están violentando a otros y hay un cabrón que se la pasa chingando y a cada rato dice Hail Hydra Hail Hydra y entonces Misty Knight le hace una vez más que vuelvas a decir eso cabrón y te voy a matar y el güey se mete un elevador Hail Hydra y va a caer emputadísima a romperle su madre eso me pareció muy bueno que bonito güey fíjate que Ed Brubaker también tiene un run de Batman a lo mejor estaría interesante checarlo si 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 no me acuerdo que es lo que hace ese güey pero si me acuerdo que estuvo muy sonado si también recuerdo que a la gente le gustó y estaría bueno interesante checarlo después cuando nos dé la comezón de Batman claro y también sabes que me gusta mucho es este desmadre bueno sabes donde la caga obviamente de las premisas que le dieron a Stan Lee cuando le encargaron a ser nuevos superhéroes y que él se los encargó a alguien más a la hora de sacar a Luke Cage muchos dijeron oye pero es que los negros dicen un chingo de groserías como le vas a hacer para hacer un cómic de negros que no digan groserías y entonces a los escritores y a Stan Lee como editor en ese entonces se le ocurrió que Luke Cage en vez de decir peladeces dijera Sweet Christmas así como Dulce Navidad entonces aquí traicionan esta premisa porque llega un momento donde Luke Cage dice Sweet fucking Christmas me echaron a perder todo lo que había hecho los editores y los escritores de los setentas que chido que buen detalle y está muy cagado y pues sale también la amiga de Misty Night que es Colin Wing que yo no sé a veces la veo pelirroja a veces la veo rubia pero que también es una máquina de matar muy cabrón ¿no? no sé si los heroes for higher han tenido distintas encarnaciones así como el chingo sí sí ¿no? distintas personas han formado parte de ese equipo hasta Namor y Deadpool estuvieron en un tiempo wow que loco con eso te digo todo el Black Knight de los Avengers estuvo también ahí de metiche y pues con eso quisiera yo como que concluir de verdad échense un clavado pues ya con lo que dice Hum nada más a este primer tomo que es el que vale la pena ya lo que sigue pues se me hace que como dice Hum ya aflojó el paso pero este primer tomo es bastante bueno ¿no? nada más quisiera comentar que en esta cagada que hacen de mezclar con Civil War que insisto que a mí Civil War no me gusta me gusta más la película que el cómic a mí Civil War nunca me capturó pero algo que me gusta mucho que entre estos inters entre estos intermedios pues está el pedo de Matt Murdock que ya la gente sabe que él es Daredevil y entonces le pide el paro a Iron Fist ¿no? que le dice voy disfrazate de mí un tiempo ¿no? eso no viene en tu compendio no recuerdo fíjate entonces en el mío si viene porque está este pedo de que está en juicio Matt Murdock y le dice al Danny Rand oye tírame el paro o en la mames tú eres el único que tiene pues tanto mis habilidades para los putazos como mi complexión corporal así que pues no seas cabrón desfázate de Daredevil un tiempo para poder limpiar mi nombre y aquí el güey dice sí sin pedos aquí está este panel se los enseño discúlpenme los que nos están escuchando pero en lo que el pinche Matt Murdock que está platicando atrás está el Iron Fist haciendo sus catas y practicando y es cuando le dice tírame el paro porque ya pues todo el mundo sabe quién soy y aquel dice no sí sin pedos yo me meto un tiempo de Daredevil y no sé cuánto tiempo duró o si pegó con la gente pero también me parece una decisión bien chida poner al Iron Fist necesito pedir un corte ok 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 bueno cortamos y ahorita regresamos con la tercera y última parte de Iron Fist en Parallax Comics Reviews güey chingate un lomotil para la diarrea no mames como que cortamos así cierto amigos bienvenidos a Parallax Comics Reviews pues no sé si quieras decir algo más para cerrar con The Immortal Iron Fist solamente me quedo con la curiosidad de cómo termina toda esta historia tal vez en algún momento sería bueno retomarlo ya por pura disciplina acabarnos este ron que además no es tan largo no hay un omnibus no o sea creo que deben de ser unos 30 números si acaso yo creo que no se extendió mucho el problema con Iron Fist es que nunca se le da el apoyo que requiere a mí se me hace un muy buen personaje lamentablemente híjole cuando anunciaron la serie de televisión yo me emocioné mucho pero le fue de la chingada pero qué bueno que le fue de la chingada porque era muy mala es que desde Jessica Jones creo que para mí me dejó bien prendido el primer episodio cuando dije no manches esto va a estar increíble y luego ya no volvió a levantar al mismo nivel que el primer episodio la superverda hizo aburridísima Luke Cage también me acuerdo que estábamos muy emocionados con verlo y también estuvo aburridísima yo la neta Iron Fist ya no vi ni el primer episodio yo si me aventé en la primera temporada y se las voy a resumir Iron Fist se enfrenta a dos enemigos uno es un hipster y otro es una viejita china ya ahí se acabó todo y el hipster es un güey que hace como yoga y quiere si no y entonces vende plantas medicinales y todo está de la superverga de la superverga la serie de Iron Fist después sacaron una una caricatura con Spider-Man que estaba como reemplazo a Spectacular Spider-Man que era muy buena no recuerdo cómo se llama el título pero sale con Nova y con Iron Fist está pero para pendejos o sea es de las peores caricaturas de Spider-Man que he visto en mi vida y de ahí en fuera creo que la aparición más chida que hemos tenido de Iron Fist fue en Marvel contra Capcom 3 donde finalmente se les ocurrió meter a un arte marcialista en esos juegos de pelea pero de ahí en fuera de la chingada y ahorita pues con toda esta onda de la corrección política y de no porque ahora resulta que los que somos blancos somos peor que Osama Bin Laden y peor que Saddam Hussein y todo y ahora resulta que pues Marvel tuvo a bien quitarle los poderes a Daniel Rand y dárselas a un chino un chino que nadie conoce que salió como en tres cómics anteriores y que resulta que ahora es el portador del puño de hierro obviamente le fue súper mal a la serie aunque ellos quieran decir que no le fue súper mal y pues ya ahí no hemos sabido nada ni de Daniel Rand ni de Iron Fist lo cual es muy lamentable además si ya tienes a Shang-Chi ¿por qué querrías que... no bueno no aparte fíjate yo cuando oí leí que iban a poner a un Iron Fist asiático obviamente pensé en Shang-Chi pero también pensé en Jimmy Wu y entonces pues así estaría bien metieron un pinche chino desconocido y está de la chingada pero pues mira la bronca es para ellos porque las ventas siguen bajando y está como muy triste y muy lamentable pero esta esta de Immortal Iron Fist aunque sea este primer tomo se los recomiendo muy muy ampliamente y si échenle una checadita sí totalmente sí y creo que oportunidad desperdiciada en cuanto a caricaturas porque yo no fui muy fan pero la caricatura de Jackie Chan pegó bastante en su tiempo sí 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 y yo creo que caricaturas de Kung Fu sobre todo si aprovechas personajes como Shang-Chi o como Iron Fist creo que pegarían muy bien no pues Kung Fu Panda ya va a salir la 5 creo ¿no? la 4 no inventes o sea y los madrazos siempre le han prendido a la gente en cualquier formato ahí está la MMA haciendo millones de dólares cada año ¿no? y lo mencionaste muy bien hace rato ¿no? Jet Li hizo películas hasta que le llegó la vejez luego vimos las de las de Ip Man que también son la pinche maravilla ya me las aventé todas están súper buenas y y y esas fueron recomendación tuya y y fíjate que que como dices tú los chingalazos siempre van a pegar siempre van a pegar yo lamentablemente aquí en México para la gente que nos escucha en otras partes del planeta estuvimos infestados e infectados por el cine de luchadores que vale a papura verga pero también hay buenas películas de artes marciales mexicanas es más hay una hay un anime mexicano que se llama seis manos que ya lo reseñé aquí en el canal de para las reviews y si huevo que en México podríamos hacer cosas chidas de artes marciales había un cómic no sé si lo recuerdas en los ochentas y noventas llamado John Barry Samurai y era buenísimo pero era así dibujado al estilo del Calimán y de todos esos obviamente Calimán se publicó en México pero Calimán no es mexicano pero si yo no sé por qué han desperdiciado tanto este rubro porque aquí en México los chingalazos pues nos gusta tanto que el box es de los mejores este deportes que se dan aquí en México yo no sé por qué se han tardado tanto en hacer cosas de artes marciales aquí en México totalmente güey o sea ahí está la historia de Rocky ¿no? claro que además es italiano y está en Estados Unidos o sea bueno los personajes mexicanos en juegos de pelea todos son populares ¿eh? claro o sea desde T-Hawk hasta Ramón de King of Fighters está también King en Tekken o sea los personajes mexicanos siempre los siguen utilizando ¿eh? bueno ya habíamos mencionado el videojuego de Chávez ¿no? de Julio César Chávez claro sí no manches el 1 y el 2 sí sí muy desperdiciado también el cine aquí en México sí casi siempre he tirado más hacia la comedia ¿no? a la comedia y como decíamos hace rato ¿no? el cine de luchadores que desde los 60 hasta tardíos los 90 nos llenaron de pura pinche basura ¿no? porque todos querían ser James Bond ¿no? valdría mucho la pena analizar todos esos periodos que también luego consideramos que es pura pura basura y no pues a lo mejor sí güey pero seguramente es una cosa rescatable ¿no? pero con este cine de ficheras y con este cine de los de los luchadores o este cine de las comedias románticas que también parece que es basura no sé seguramente hay algo que rescatar allí pero sin duda la capacidad del mexicano de contar historias creo que está dormida sí 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 y bueno eh te tengo noticias que solo te importan a ti y a mí no manches habemos habemos supergirl ya James Bond dio el comunicado y esta chica también Millie Alcock que en español sería Millie Pura Verga este que según salió en Game of Thrones yo lo he dicho en reiteradas ocasiones que no tengo daño mental para aventarme Game of Thrones no tengo retraso mental nunca voy a ver esa perra serie nunca nunca si ustedes quieren que la vea me van a tener que pagar para que yo ve esa perra serie y ahí para eso está el Patreon y el Coffee que tiene el Home nunca la voy a ver bajo mi sano juicio pero que esa chava sale de ahí ¿no? sale del spin-off de Game of Thrones que se llama La Casa del Dragón ah y que apenas lleva una temporada va a salir este año la segunda y seguro ya se encueró ¿no? no no y ella es digamos la protagonista ah fíjate de La Casa del Dragón eh pues no sé o sea honestamente esto lo voy a conectar tal vez con mi antirrecomendación después ajá porque vi una película que no debí de haber visto teniendo ya esta fe perdida en el cine de superhéroes oh y que me reafirma esto de que va a venir la película de Superman va a venir la película de Supergirl y yo creo que ya me tiene a mí sin cuidado bueno la película Supergirl no está confirmada todavía eh o sea está confirmado el proyecto está confirmado que a lo mejor está inspirada en Supergirl The Woman of Tomorrow lo que sí está confirmado es que esta chica Millie Alcock sale en la película de Superman no se ha confirmado la película de Supergirl mira que loco wey bueno hay muchos personajes personajes en esta película de Superman y justo estaba pensando en que puede hacer James Gunn que visión le puede dar a la película ya olvidate tú de que sea Superman ¿no? se va a aventar a hacer una película de superhéroes después de este clima en el que estamos viviendo sí y o sea la primera que es muy fácil es que haga algo ultra espectacular después de haber visto Endgame creo que ya no se puede hacer nada más espectacular para que la gente diga voy a ir al cine a ver eso porque se ve espectacular claro y sabes que bueno mi noticia va en función de eso de informar que ya vemos Supergirl pero que bueno que hay una nueva chava que es esta chica Millie Alcock y no esta chava tan horrible que nos pusieron Sasha a calle en la de Flash que Supergirl tan fea wey a mi no me molestó pero porque se parece te acuerdas que una vez salió una Supergirl de cabello negro que traía un lotado negro con ese que era hija que no sabíamos si era hija de Lois Lane o de Wonder Woman no ajá que era Cirel no creo que yo conecté con Elsa entonces no me molestó tanto el personaje como la actriz que contrataron la chava dicen que está tan encabronada que no ha comentado nada en Twitter porque hasta Helen Slater ya felicitó a esta chica la nueva Supergirl y recuérdame el nombre de la de la Supergirl de Smallville se me fue ahorita horrible pero bueno esta chava de Supergirl que salió en Smallville ya también felicitó a la nueva Supergirl y que esta Sofía Calle o Sasha Calle no me acuerdo como se llama la de Flash y madre que la chingada que no la felicitó que ella creía que iba a ser la Supergirl que iba a salir en esa película y toma la muñeco no es que que fuerte con esta película yo no sé que va a pasar pero si o sea sin duda para mi mi Supergirl favorita sigue siendo la de la serie de televisión creo que ah ella también ya la felicitó no se me Melissa Benoit no se me va a borrar nunca como la Supergirl favorita no 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 está hermosa está hermosa y creo que si se lleva de calle a la de Smallville y a la Helen Stater yo también lo creo y bueno obviamente ella ya está en otro pedo en su vida no va a regresar a ser el papel de Supergirl aparte ya la edad ya le jugó otro papel o sea ella no puede ser Supergirl porque ya ha de estar en sus 30 yo creo que sí avanzados pero mira que chido le va a dar chamba a mucha gente esta nueva película de Superman y solo hay que supongo que desconectarse e ir a disfrutarla para ver que nos toca dirían los papás primero Dios primero a ver si llega la película porque como están las cifras no sabemos para dónde se va a ir el pescado lo cual me lleva a mi segunda noticia que te tengo que informar que en escasos 11 meses la WWE Network que era el servicio de streaming que nos daba la WWE se muere se acaba ya no va a existir más todo ese contenido se lo han vendido a Netflix por 5 billones de dólares entonces viene lo que comentamos tú y yo desde hace mucho tiempo que va a empezar un merge va a empezar una fusión entre plataformas de streaming que ya es inevitable y la WWE fue la primera en torcer el brazo me parece un movimiento genial honestamente si yo ya no me tengo que encargar de conexiones servidores software suscriptores hasta el diseño de la plataforma me vale yo nada más te entrego contenido y tú lo subes en tu plataforma y a mí me pasas una cuota o quizás fue un movimiento de dame los billones de dólares que me tengas que dar y ya tienes los derechos durante los siguientes 10 años que se yo en teoría hace 10 años latinaste fueron 10 años y creo que eso es mucho mucho mejor para una compañía como la WWE y que solamente te enfoques en la calidad de tu contenido y que creo que eso es en lo que tendrías que enfocarte nada más ya se comprobó que los servicios de streaming en realidad a la larga dan pérdidas pérdidas y ahorita que hable yo de mis recomendaciones de la semana pues tristemente todas las recomendaciones de mi semana son de streamings gratuitos así que yo creo que sí va a llegar un tiempo donde muchos ya van a empezar a dar su brazo a torcer el siguiente que calculo yo ya lo he dicho es Disney Plus yo también creo que el que sigue es Disney Plus curiosamente existen plataformas como Shooter que está enfocada a películas de terror únicamente y que le está armando bastante bastante bien obviamente porque también las películas de terror han sido éxitos muy muy éxito perdón proyectos muy exitosos y está de moda ¿no? ajá hay un repunte de películas de terror entonces eso va a durar lo que tenga que durar pero Disney si está cabrón la mala calidad que está entregando de programas de lo que sea de lo que se te ocurra sí 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 y ya no hablamos aquí en México de Claro Video ni de Cine Police ni nada de eso ¿no? eso ya también ya está súper muerto va a haber muchas que se van a desaparecer güey está interesante también creo que no hay más allá de ay qué triste y qué feo está esto creo que está interesante ver cómo van cayendo las cartas y cómo van acomodándose las fichitas sí todas maneras absolutamente todos los seres humanos tenemos cómo consumir el contenido fuera de la plataforma sin tener que pagar güey si te interesa si eres un teacher poser vas a andar ahí pagando tu Netflix y tu Prime y tu HBO y todo ese pedo y comprando y rentando películas en plataformas digitales ¿no? claro claro que no sirve para nada pues esas eran mis dos noticias que te tenía Juan ahora te quiero hablar de mi recomendación de la semana que están en Pluto TV las dos que Pluto TV no cuesta ni un peso la primera es Mazing Kaiser que es la continuación la tercera parte de Mazinger Z son únicamente siete capítulos Juan y no sabes cómo me divirtieron oye qué buena onda güey porque luego yo siento que Mazinger Z es como un Naruto porque ha habido muchas muchas series después de las que nos tocaron ver en los ochentas noventas sí pero ahora que tú me dices tal vez no sea tan difícil ponerse al día con el pinche Mazinger Z no está cabrón porque la Mazinger Z original que dicho sea de paso la vez que la revisité me aburrió a más no poder son 96 episodios güey de lo que entendí ¿no? che madre pero de lo pinche mismo llega el robot el robot madre al centro de los fotones llega Mazinger le rompe su madre el varón Aisler y el varón Aisler va a chillarle al Dr. Hell que no lo mate 96 oye pero de eso también se tratan los Power Rangers sí 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 claro 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 pero no son 96 capítulos hay temporadas de los Power Rangers que sí son muy largas pero creo que la más larga debe tener 42 y entonces sí la vas campechaneando ¿no? pero esta tiene 7 capítulos está muy bueno por favor véanla y aquí les va el pinche el buscapié porque no voy a decir en qué capítulo pero hay un capítulo donde Sayaka sale encuerada así que si no les no les gana el morbo por ver a Mazinger vean a Sayaka encuerada que de verdad nunca me lo esperé y no saben cómo lo disfruten oye benditos sean los japoneses güey qué genios los de esa época porque los de ahorita ya son bien putitos también ¿no? ¿a qué voy con esto? mi segunda recomendación que también está en Pluto TV es Hokuto Shinken que es la otra parte del Hokuto No Ken aquí no cuentan la historia de Kenshiro cuentan la historia de Rao el villano y no crean que es episodio 1 no crean que es el guasón no crean que es esas mamadas de que aquí hacen buenos a los villanos no aquí Rao es un culerazo ¿eh? y entonces también son siete capítulos nada más están gratis en Pluto TV y cada uno dura 23 minutos así que se la pueden aventar sin pedos en lo que ven el Joker oye nosotros no llegamos a esta parte de la historia del Hokuto No Ken ¿no? no, esa de Hokuto Shinken acaba de salir en el 2007 Jun o sea el personaje de Rao no sale hasta donde nosotros llegamos ¿o sí? no, no, no eso es una historia nueva que acaban de escribir hace poco oye qué bien sí, obviamente pues ya no pueden continuar la historia de Kenshiro porque sí es conclusiva pero están contando una precuela donde el villano es villano nada de que ay me hago malo porque me roban mi cartoncito o me hago malo porque no se quiere no me dejan casarme no, no, no aquí es culero el Rao y está súper buena la serie porque mi mamá me atosigaba porque mi mamá me molestaba no, no, no aquí está cabrón dos recomendaciones gratuitas las dos y que no les quita más de una tarde porque tanto Mazinger como Hokuto Shinken duran 23 minutos por episodio oye qué bien yo la verdad primero quiero dar mi antirrecomendación a ver dime, dime no sé en qué momento mi cabeza masajeó y luego decidió que era una buena idea ver Aquaman 2 ¿fuiste al cine? no, no, no ya está para ya está para verse en línea ah, ok, ok, ok entonces me la aventé obviamente mientras desayunaba y hacía otras cosas güey, ¿no? tanto le iba a poner mucha atención claro y güey la película no se trata de nada Aquaman ya no es Aquaman Mera ya no es Mera no, man nadie le echó ganas al proyecto todos actúan con una hueva Jason Momoa que antes se le veían las ganas ¿no? de ser Aquaman y bromeaba y estaba todas las bromas incluso que hacía durante la película se le notaba que las disfrutaba mucho güey no, man no, o sea parece que a todos les quitaron el alma y los pusieron a actuar yo creo que ni el guión el pinche James Wan yo creo que después de ver cómo le fue a todo el universo y si ya dijo así como ya quiero terminar esta mamada e irme a hacer mis películas de terror sí entonces la película es completamente vacía al final estábamos platicando acerca de esto con Ale y le pregunté mira es tan mala que dime un solo momento que te haya parecido así como ah, estuvo chido este momento en la película y ya sabes no le empecé la cuenta regresiva así de seis cinco cuatro y ella buscaba buscaba tres dos uno no logré encontrar un momento representativo de la película le digo mira Aquaman de hecho lo ponen vestido todo el tiempo con ropa muy orgán si le hubieran quitado la playera a Aquaman y hubiéramos visto que estaba bofo ya hubiera tenido un momento memorable la película pero no tiene nada fue muy triste muy muy triste pues dicen que los que están muy agradecidos con esa película son los de Marvel porque le quitó el récord a la peor película de superhéroes que era Capitana Marvel 2 pues imagínate cómo es yo decía que no logra ser peor que Ant-Man and the Wasp creo yo ok que es bastante mala para mí ha sido de las peores películas que yo he visto mira hoy el chisme porque eso es a nivel de chisme no tengo manera de confirmarlo hoy el chisme que James Wan y Jason Momoa cuando empezó todo el desmadre de Amber Heard y el desmadre de lo que estamos viviendo ahorita de la corrección política y la inclusión y toda esa mamada agarraron el guión original de Aquaman 2 y lo guardaron y que realmente el verdadero guión de Aquaman 2 solo lo han conocido James Wan y Jason Momoa y que prometen que algún día lo van a revelar pero que ahorita no que van a pasar 10, 20 años y que van a revelar que era lo que realmente tenían planeado para Aquaman 2 pero que solo ellos dos saben lo que realmente iba a venir en esa película ah que triste porque también obviamente alrededor de la producción parece ser porque luego también es mucho chisme y ni siquiera es algo confirmado pero me suena creíble que James Gunn pidió que sacaran muchas cosas que metieran otras que notaran la película o sea esa película está pasada por muchas tijeras y lo creo porque tardó muchos años en estrenarse wey mucho ya estaba lista la película hace al menos dos años cagado de risa wey cagado de risa y mucho antes de que Amber Heard se metiera en broncas exactamente entonces no sé obviamente le salió lo que les tuvo que salir no sé por qué deciden sacar esta película así y te acuerdas la de Batichica que también estuvo muy sonada y que tampoco decidieron por qué chingados deciden sacar este de Aquaman no tengo idea está bien culero la verdad está cabrón porque pues imagínate yo salgo a la calle se me caen pinches diez pesos no los encuentro me da coraje cabrón bueno la gente esos wey que perdieron ya el putero de dinero o sea que ya no va a regresar y que ya por más que le hagan al mamón que con el DVD que con el streaming que con el Blu-ray ya esa lana ya no la recuperaron no lo único que me suena así mediológico es que sea por contrato wey que si tú no estrenas la película tengas que indemnizar a los actores y a todos los que participaron con cierto dinero por no haberla estrenado y que digas bueno que se estrene y que a cada quien le toque el dinero que le tenga que tocar solamente así justificaría un estreno de Aquaman 2 no lo dudaría pero está muy cabrón porque yo no yo lo hablábamos hace poco este este año va a ser doloroso para la industria del cine en general pero para el cine de superhéroes pum 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 chingue su madre no va a salir nada bueno y me duele me duele porque a mí me encantan los cómics y los superhéroes pero si es así de híjole no 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 mames le tienen que bajar mucho 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 al octanaje de las películas de superhéroes ahora que estábamos hablando de Iron Fist me acuerdo mucho de la emoción y hablando de nivel de calle ¿no? de cuando Superman y D1-6 se meten de los últimos golpes y que revientan las ventanas del diario El Planeta y digo güey para mí era así como el golpe más fuerte que yo había visto en los cómics y obviamente eso es todavía un nivel que nosotros como humanos podemos comprender qué está pasando el nivel de la fuerza de un golpe así ya cuando vamos a golpes no sé si hablamos de a dónde hemos llegado con el universo Marvel y esas historias en las que peligra el universo o el multiverso las pongo al nivel de cuando Goku con un golpe destruye un planeta que no manches si no ya ya está muy gastado ya qué más vas a contar güey cómo voy a conectar yo con ese personaje es imposible entonces yo lo que yo buscaría en la historia de Superman de la película sería bajarlo ya mucho más a la tierra ¿no? ya no hacerlo tan llévalo al espacio y que venga Darkseid que ya también Darkseid me tiene hasta la madre güey y lo deseas muy bien creo que esta esta miniserie de Superman Lost es lo que está haciendo ¿no? bueno lo llevó al espacio pero de una manera muy humana ¿no? no es el güey que puede ir y venir de los confines del universo en un segundo y estar en la tierra y estar aquí y allá y lo sabe todo y es súper poderoso y no creo que eso está bien ese es un buen Superman algo más aterrizado pero aparte tú lo dijiste muy bien hace poco cuando estábamos hablando de las proyecciones de los escritores hacia los personajes ¿no? y entonces muchos se proyectan así y entonces a la hora que sacan su producto pues es pura pinche basura ¿no? sí pues ojalá que se pongan no sé no sé esta película de Superman también es un tema que a mí me saca un poquito de mis casillas y voy de un lado a otro y reboto como pelotita de pinball güey no sé habrá que esperar y habrá que verla a mí me gusta mi anti-recomendación yo de siempre güey no vean Aquaman 2 ni por equivocación no mames no 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 y fíjate que yo te traigo las noticias de Superman Legacy porque pues creo que aparte de que es de nuestros personajes favoritos Superman es lo único que más o menos se antoja para el futuro de ahí en fuera yo no me espero nada de nadie esa película va a definir mucho yo creo que incluso los de Marvel la van a ver y a esperar para a ver qué chingados hacen y cómo les va en maquilla con Superman sí eso va a terminar de enterrar todo el género de superhéroes o le va a dar otra subidita más porque tampoco creo ya que tenga mucho que dar no 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 te acuerdas te acuerdas que las últimas películas de los monstruos de Universal ya se veían hechas con hueva sí sí claro está pasando lo mismo ahorita sí es lo lo único que yo espero y que deseo es que James Gunn diga quiero hacer una película de Superman bien contada bien hecha no importa si es la última de superhéroes que se hace en los siguientes 100 años que digan a la vuelta de 20 no mames qué buena película de Superman hicieron que no valoramos porque estaban pasando por un momento muy complicado y se repetiría el ciclo porque la última película técnicamente del universo de Universal valga la redundancia es Abbot y Costello conocen a Frankenstein que es una maravilla es una chingonería a pesar de que es medio comedia medio horror pues ahí nos despedimos de Bela Lugosi de Lon Chaney de todos esos monstruos clásicos fue la última vez que los vimos y probablemente Superman Legacy sea eso ojalá que sea una gran despedida así majestuosa como cuando yo sentí como lo que yo sentí cuando fui a ver la de Rocky Balboa que fue la última de Rocky o sea casi me levanto a aplaudir a despedir Rocky Balboa ya después apareció en Crip para mí fue una sorpresa y estuvo bien pero ese cierre de Rocky Balboa me pareció genial o Rambo también la de Rambo cerró chingón la de Rambo sigo pensando que debió de haberse muerto no digas eso ¿cómo los narcos van a vencer a Rambo? después de haberlos matado no sé qué sé yo no debía de haber quedado ahí vagando por el mundo bueno y mi antirrecomendación va en función a eso porque así como tú reculaste con Wonder Woman de Tom King yo reculo y dejo de recomendar Legion of Superheroes la caricatura que acaba en una pendejada no mam no 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 llega un pinche Superman de una tierra apocalíptica para enfrentarse a Empirix ¿no? se la pasa 20 perros capítulos diciendo es que Empirix 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 acabó con mi hogar lo voy a matar lo voy a madrear y el otro Superman que es bueno le dice no no porque tú eres Superman y eres bueno como yo bla 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 20 perros capítulos para que en el pinche capítulo 22 ni siquiera Empirix era el mero mero malo era Brainiac y mata Brainiac a Empirix y entonces el otro Superman se emputa y es una nada horrible que tristeza que haya acabado así la primera temporada es bastante buena y aceptable esta es una basura y volvemos a la huevonada porque los dibujantes 15 años después querían seguir dibujando a los personajes como los de Batman la serie animada y ya se veían de la verga ya no les quedaban bien y pues tristemente acabó muy mal y es mi antirecomendación la segunda temporada de Legion of Superheroes no la vean que fuerte yo quiero terminar en vez de con una antirecomendación una recomendación y yo no sé cuando terminé de ver la película dije ¿por qué no había visto? ¿por qué esto no estaba en mi vida antes güey? vi Shin Godzilla en HBO está en HBO sí, 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 sí es un masterpiece güey es una película tan chingona y después de que termine de verla dije deseo que los gringos nunca más vuelvan a tocar a Godzilla porque no saben hacer películas de Godzilla güey yo creo que un día tendremos que hacer un video sobre esas tres películas home Shin Godzilla Shin Coming Rider y Shin Ultraman porque están haciendo lo que ni siquiera porque también los japoneses perdieron el camino mucho tiempo pero están retomando muy bien a Godzilla y a los kaijus y a los personajes de Tokusatsu y esas tres películas creo que están rescatando muchas cosas mira la de Shin Ultraman yo tengo el tema de que creo que quiso abarcar demasiado y agarró todo para contar en una sola película y yo creo que cabía en una trilogía y quedaba muy bien güey sí pero Shin Godzilla se dan el tiempo de contar o sea es la primera aparición de Godzilla ni siquiera se enfrenta a ningún otro kaiju y el ritmo de la película la manera en cómo aparece Godzilla cómo van creando la atmósfera de tensión es un homenaje al original ajá cómo está entrando en Japón es así como güey por qué lo hicieron tan bien no lo entiendo porque a la vuelta de que termina la película dices pues Godzilla no peleó contra nadie pero de todas maneras sientes que viste una gran película si quieres aviéntate Shin Kamen Rider y comentamos las tres la otra semana ¿sabes qué podríamos hacer? ver las tres y leer el de la liga de la justicia contra King Kong y Godzilla ya acabó para que tenga que ver con los cómics creo que ya acabó ¿verdad? y si no ya va avanzado con cuatro o cinco números sí 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 me parece muy bien ¿Algo más que quieras decir antes de terminar el podcast? no pues muchas gracias o sea revisitar este número bueno este compendio de Iron Fist creo que valió mucho la pena lo volví a disfrutar mucho y me conectó otra vez con el personaje que yo lo tenía ultra perdido después de la serie horrenda que nos dieron y que no vi que ya no va a haber nunca más Iron Fist pero este Iron Fist en específico es muy bueno y está muy bien ya se trabó el hum se trabó de tanta cocaína bien recomendado por nosotros ah muy bien ya te habías trabado aquí sigo dije de tanta coca que se mete se trabó yo nada más quiero cerrar con una con una anécdota porque insisto que la cultura china es una chingonería yo soy muy fan de esa cultura una vez estaba yo paseando con una chava que era de China estábamos en el centro y obviamente esta banda que pues se dedica a vender tours y se dedica a vender este pues las visitas a los museos le estaba hablando del templo mayor ¿no? y le dijo pase 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 a presenciar 500 años de historia y entonces esta chava pues sonríe de una manera medio burlona ¿no? y entonces este chavo le dice ay como como este le causa gracia 500 años de historia y ella le respondió miren ustedes miden su historia en siglos nosotros los chinos las medimos en milenios y es la verdad tristemente es la verdad la cultura china es la neta y creo que Iron Fist la retrata muy bien muchas veces y por eso es un cómic que vale la pena muchas gracias Jum gracias a ti Emanuel y a los que nos escuchan y nos estaremos viendo y escuchando ah bueno rapidísimo arroba blackstar bajo para ver mis dibujos en facebook brains con triple i n y z para las los proyectos editoriales del Jum arroba para la cr en x anteriormente twitter y que otra cosa de miedo podcast el otro podcast del Jum que otra cosa me falta por anunciar Jum no creo que ya con eso estamos creo que todo todo estamos y cualquier cosa estamos aquí si ustedes quieren que leamos que chequemos algún cómic que ustedes tengan muchas ganas por favor mándenlos o sea mándenlo mándenlo de formato físico digital lo leeremos seguramente y lo disfrutaremos mucho y aquí lo comentaremos obviamente se les va a dar el reconocimiento de que ustedes nos lo recomendaron y estaremos aquí al pendiente de todos sus comentarios tanto en el podcast como en el video podcast aquí en Parallax Comics Reviews feliz año nuevo The Dragon boom feliz año nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!